que no aparezcan las piezas ya tengo maderas para hacer las piernas van dando un paso adelante y no hacia atrás o sea que la posición por eso es la posición inclinada de la silla ya tengo los anglos ah si va a ir esta va hacia acá y ya está la proporción que voy de aquí para acá Ya los ensambles se agregan con el otro Y esa espiga va a ser de pierna fija Buenísimo ¿Cómo se llama usted ahora? Don Miguel Ángel Gómez Se pueden notar amigos Miren los detalles Tan fino la posición celeste de la imagen El rostro ¿Lo valora? No, no se valora Incluso ha venido gente de que uno ha hecho algunas esculturas de madera Y ya más artística Y sale, mira, 30 pesos Barato quieren pagar Así no se puede Tremendo Ya en la parte de imagen religiosa De alguna manera es quizá nuestra manera de sobrevivir Sí, claro Pero por el ámbito de aquí Es difícil Lo escucharon amigos de primera mano Así que no anden pidiendo rebajas Bueno, estas son las herramientas Que utilizan los artesanos Vean Los creadores para... Bueno, y entre otras... Entre otras... Entre otras... Entre otros... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Otras herramientas verdad? Sí, porque... Para los cortes... Sí, sí Es la motosierra... La chuela... Es para los más pesados Y ahí son gubias y formones Sí Y bueno, allá tienen otras motosierras más grandes que son para los troncotes cholos Es que lo que usé es que las motosierras directamente, esas son de él Ajá Son las que él... Pero él las ocupa para ya los troncos grandes Sí Y esta moto y aquella que está ahí ya están destinadas para el área de aquí Ah, ya Aquí está otro muchacho, miren amigos Está en la jugada ahí, ve Está aprendiendo Está bien Una gran cosa andar aquí Y aquí está el mister también, ve Ándale con todo ahí Restauración Sí, estamos puliendo esta pieza Es de resina ¿Va a quedar como nueva? Sí Ya pintada queda bonita ¿Y esa ya está restaurada? Sí, esa es para un San Martín de Puerto Miren, aquí hay de todo en este taller, miren Para que ustedes puedan ver Bueno, muchas gracias Bueno, a la orden Bueno, amigos de YouTube, por favor Hagamos que este video, vea Se conozca en muchas partes del mundo Uh Mira que hay de todo, miren Como estábamos, pa Estas son las garlopas La más chiquita, la más grande Vamos a pasar por acá Hermoso este lugar, vau Miren, nunca había visto Aquí tantas partes Miren, aquí hay pies Piernas Aquí están los pies Manos De todo, compadre Original de amo Seis años En el caso de la madre aquella, la madre soltera Es una pieza Es una pieza Digamos de conacaste El barbón aquel es mango Es mango Es mango Esa familia que está acá Es mango también Mire, pero cada una de las piezas Esas tiene su Como Un tema, por decir Sí, claro Claro Por ejemplo, esta es fila india Esta es la familia Fila india Ajá En el caso de esta Es la Una madre soltera Vinche En el caso de esta pieza Este Digamos el tema es Aquí porque le falta un elemento Pero a la par de ella Iba una silla Y se llama La silla de la parca O sea, la silla de la muerte Oh, sí Este Y así cada uno Tiene su tema Lo que pasa es que Que los temas Por lo general Se le ubican Cuando están expuestas En la calle Sí Aquí, digamos Hay piezas Que requieren De otros elementos Y si los ponemos Entonces el espacio Se reduce Se reduce Porque por ejemplo Y le ponemos la silla Bueno, ya finalizamos Amigos Esto Es Parte De la materia prima Que utiliza aquí El Maestro Musa Para hacer Sus esculturas Interesante Bueno, mis muñecos Y mis muñecas Muchas gracias Por suscribirse a mi canal Muchas gracias Por compartir Viejito Este video Hermoso Porque es hermoso Es un talento bárbaro Que tiene nuestra gente De El Salvador Compartamos Para que todo mundo Se dé cuenta Que aquí en El Salvador Hay gente Que tiene talento Estamos en Se me olvidó El municipio Se me olvidó El municipio Pero al principio Lo dije A Paz Tepec Estamos aquí A un costado De San Vicente Hermano Así que Si usted quiere venir Acá Ahí busque El museo ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre También Ay, disculpe Que tengo problemas Piense Ahí me voy a viajar Esto Se llama Ah, no Aquí está Musa Galería Museo Así que Nos vemos Gracias por suscribirse Gracias por dar like Gracias por ver el video Hasta la próxima Amantes del arte Oooo 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 Oooo